Y querencia ninguna, ponle corazón. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba, Cuba, oye, oye, oye. Este Cubeuna que es un grito de denuncia frente a este brutal bloqueo, este embargo que supone una violación masiva, permanente, sistemática de los derechos humanos en Cuba y que es una situación condenada de manera permanente, no por nosotras, que lo hacemos, sino por la Asamblea General de Naciones Unidas, concretamente en 29 ocasiones. Queremos, por tanto, que esta celebración sea un acto de apoyo a la soberanía y a la autodeterminación de Cuba. Sumándonos a ese grito internacional que está extendido de luchar contra el bloqueo, Biden and Blocks Cuba. ¡Ese es un grito internacional! ¡Ese es un grito internacional! ¡Ese es un grito internacional! Amando, bailando, 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 cantando, soñando, soñando, bailando, 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 bailando Hoy, 18 de diciembre, estamos celebrando en Bilbao La Vieja la tercera edición del Cuba Eguna para denunciar el bloqueo criminal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Joe Biden no ha levantado una sola de las 243 sanciones aprobadas por Trump, que prohibió las remesas, persiguió el suministro de petróleo y cerró todas las fuentes de ingreso de la isla. Sí a la soberanía de Cuba. No a la injerencia yanqui. Con la revolución cubana. Abajo el bloqueo criminal. Biden en Chumundua and Block Cuba. Patria o muerte viviremos, patria o muerte lucharemos, patria o muerte por la vida, patria o muerte venceremos. Patria o muerte por la vida, patria o muerte venceremos. No me molestemos, que la sierra está fallada. No me molestemos, que la candela esto es fuego. Hablan que llegó Lins y Calibre con fuego. Para que equiparan nueve con la más fuego. Cuanto que le pagan allá afuera es un juego. Que fue lo que se acabó, aquí no hay miedo. Que fue lo que se acabó. Marionetas y poquitas sin bandera. Vende pa' que yo tengo voz. Como Brasil, bloqueo o no. Cese, bloqueo ahorita. No pasarán. Abajo el bloqueo contra Cuba de los Estados Unidos de América. Soy el Anacroma, el mío, al humano, de cualquier idioma. Soy dignidad, libertad, sentimiento y solidaridad en lo que represento. Creo en mi rumbo, en mi naturaleza. Yo quiero que el mundo no sea pobreza. Yo quiero vivir sin pensar en riqueza. Yo quiero morir, pero sin tristes. Pum, pum, ratatata, pum, pum. Disparándome con Disparen. Pum, pum, ratatata, pum, pum. Disparando vengo conmigo. Pum, pum, ratatata, pum, pum. Disparando vengo conmigo. Pum, pum, ratatata, pum, pum.